Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video y pues bueno el día de hoy les veremos una rica receta que queremos compartir con ustedes, esperando que sea de su grado, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Arely y pues bueno, así que vamos a comenzar. El platillo del día de hoy es pasta alfredo con pollo, es una buena opción, de hecho pues hay diferentes opciones, lo puedes hacer con camarón, pero por lo regular cualquiera de estas dos es una muy buena receta para poder compartir. Bueno, vamos a comenzar, antes de comenzar les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, que les den like y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Así que pues, comenzamos. Para nuestra pasta alfredo vamos a ocupar lo que es un paquete de tallarín de pasta, esto por lo regular viene de 4 a 6 personas, vamos a ocupar un paquete y como lo vamos a hacer con pollo, vamos a ocupar una pechuga, yo en este caso compré un pollo entero y pues de aquí voy a sacar la pechuga, de hecho como un tip pues te sale más barato comprar el pollo entero y pues ya saca la pechuga y los demás partes pues lo puedes usar para otro guiso, porque pues una pechuga así te la dan más cara. El paquete de tallarín, el pollo, una cebolla o la mitad de una cebolla, yo en este caso una cebolla entera porque pues está pequeña, vamos a ocupar el queso de tu preferencia, puede ser queso farmacéutico o en este caso yo voy a usar queso manchego, una chorolita y unos champiñones también, además de esto pues vamos a ocupar para nuestra pasta un vaso de leche o una tacita, una media crema y un poquito de mantequilla, todo esto nuestra pasta lo va a conformar y pues vamos a acompañarlo con un rico baguette, unos pedacitos de pan, asíitos, tallitos, con mantequilla y ajito, así que pues vamos a comenzar, así que quédense al final de nuestro video. Bueno vamos a poner nuestro tallarín en una olla para que se cosa, le puse el agua a calentar, vamos a vaciarla y vamos a darle de 10 a 12 minutos a pro para su cocción, entonces le ponen tantito aceite a mantequilla, yo así, nomás con el agua caliente que esté, ahorita ya que se empiece a cocer, pues esto se va a ir integrando, así que pues ahorita continuamos y yo mientras, yo ya me puse a partir mi pollo, como les dije, yo compré pollo entero porque ya lo tenía, entonces yo estoy sacando lo que es la parte de la pechuga, si se fijan, yo le estoy, ya le quité lo que es la piel y le estoy cortando pues la pechuga, verdad, para tenerla lista para ahorita, y pues lo demás, lo que son las alitas, las piernas y los muslos, lo voy a reservar para, pues para otra vez el día mañana o pues para otra vez el día, esto lo voy a marinar con pimienta y con sal al gusto por ambos lados, mientras voy a poner un poquito a calentar el aceite, mi pasta ya está lista, bueno, ya que está previamente bien calentado mi sartén, voy a agregar un chorrito de aceite, un chorrito de aceite, para aquí poder dorar nuestros pedazos de pechuga de pollo, si, miren así fue como quedó nuestra milanes con nuestra pechuga ya condimentada, yo le puse un poquito abajo, y lo voy a tapar, para que se doren bien, esto por lo regular, se lleva pronto entre 8 y 10 minutos, lo vamos a estar obviamente moviendo constantemente, bueno, y aparte, yo puse otro sartén a calentar, porque ahí es donde voy a estar preparando lo que es la, la, la crema, la salsa de nuestra pasta, ahorita les digo como, bueno, de preferencia nada más los que quepan en el sartén, trata de que no se te, que vaya todo amontonado, pues para que no se, batalle, verdad, de coser, y todo se, esté, que esté perfectamente doradito, y como debe ser, yo lo voy a poner, pues en los pastos, porque si, si me, no me cabe todo en el sartén, entonces, tapamos y le damos unos 5 minutos, y lo volvemos a tapar, hasta que nuestro pollo, pues ya esté doradito por ambas partes, en el, en este otro sartén, voy a poner lo que es, salmita, mantequilla, sin sal, mantequilla sin sal, de la marca de su preferencia, y vamos aquí a poner lo que es, este, nuestra cebolla, y pues esperamos a que, igual, este está a fuego súper bajo, ya está previamente calentado, y pues ya ahorita que se derrita, así mismo, vamos a agregar nuestra cebolla, y ya cuando veamos que nuestra cebolla ya está, ya viéndolo ahorita, vamos a agregar lo que son los champiñones, yo les había enseñado la vasijita que compré, entonces yo nada más estoy utilizando la mitad y ya le digo, si son muy fan de, de los champiñones, pues ya sea justo de ustedes, le pueden hacer todo, lo que ustedes quieran, a mi por lo regular, nomás lo voy a echar la mitad, y ya que esté aquí nuestra cebolla, ahora si, manteamos nuestros champiñones, yo ya puse a lavar mis champiñones, ahorita los voy a, los voy a hacer por acá, entonces como debe quedar tu cebolla, así como que bien transparentito, ya que quedó así, vamos a usar los champiñones, estos champiñones los puedes encontrar, como les comenté, en una vasijita, o ya, o completos si ya no hemos hecho otra parte en el tamaño de su preferencia, yo, como con base básica, pues así, estos tamaños me hacen perfecto, igual, seguimos, así que se pongan, igual, ya que se le han colorado muy bien, le podemos ver aquí, y aquí vamos a agregar tantito ajo, puede ser ajo entero, pero obviamente picado, o bien ajo en polvo, le voy a agregar ajo en polvo, aquí ya hace a gusto, y pues seguimos meñando constantemente, esto ya huele rico, ya se me están mojando, bueno, ya pasaron los primeros 5 minutos, vamos a voltear nuestro pollo, y miren, se está dorando, super bien, si tienes unas pinzas mucho mejor, yo ahorita no las coloqué la mano, pero igual estoy apoyando con la cucharita, aquí es que queden muy bien cocidos, y dorados, que se vaya viendo ese color, así como que doradito, acuérdense, esto va sazonado, solamente con pimienta, y sal, sacamos otros 5 minutos, sacamos esto, y yo vuelvo a echar lo otro que me quedé en un plato, bueno, así quedaron mis ampiñones ya bien guisaditos, ahora si llega el momento de hacer nuestra crema, ya ya la pasé todo super, vamos a agregar lo que es la tacita de leche, vamos a agregar lo que es la media crema, o la crema espesa, como ustedes la conozcan, yo le voy a agregar una de estas, porque quiero que me quede un poquito espeso, y obviamente con suficiente, pues si, para que no se canse con la pasta, ya si ustedes dicen, no, es que a mi me gusta más espeso, pues ya nomás le dan más tiempo de que hierva, y de que se integre todo, para que les quede en el punto perfecto que ustedes quieran, bueno, así, vamos a estar meñando, si, constantemente, tienes temerito, igual, como les digo, o sea, pueden echarle más, o, ahorita ya como quede ya con el queso manchero, pues va a, va a espesar un poquito, si, yo ahorita ya sé que es la primera tanda de, de pollito, con lapachuga, y ya puse la segunda, yo compré la quesadolita, le voy a echar la mitad, para que al final, ya ponen plate, el otro lado se me sirva para decorar, y pues mientras esto espesa, este, le podemos ir adelantando, ya ves que les dije que iba a ser yo lo de un baguette, vamos a poner a calentar nuestro comal, cortando nuestro pan, para montarle mantequilla, que se vaya dorando muy bien, y ponerle el ajo, ¿verdad? Vamos a ser generosos, 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 que rico, y vamos a seguir aquí, constantemente, aquí nomás hay que esperar que nuestro queso se derrita, y que obviamente nuestra mezcla espesa un poquito, vamos después, posteriormente, a nuestra pasta, va a ser la para acá, y al final, pues ya nuestro pollito, yo hoy le tengo con el fuego muy baguette, para que se quede como que un poquito más espesa, ya está lista nuestra crema, mi comal ya está previamente calentado, voy a poner el pan para que se vaya medio tostando, igual si no encuentran baguette, puede ser un pan francés, ya, lo corto en azul, el tamaño ideal, y ahorita que se quede, se tueste, le vamos a echar mantequilla, por un lado, y luego por el otro, ya que se tueste, para que se siente muy bien, mientras está esto, ya esté lleno más aquí, vamos a integrar lo que es nuestra pasta, igual no importa que se vaya un poquito calor, pero si, vamos a integrar, igual aquí si ustedes quieren agregar más alto, y aquí ya sale a gusto, de ustedes, de como ustedes quieran, y les voy a enseñar como me quedó un poco mi pecho de papel, quedan así, ya doraditos los trozos, y nada más lo integro aquí, así, y vamos a probarlo, para que se integre todo perfecto, ¿eh? ¿qué tal? ¿A poco no se les antoja? Ahora sí que, como dije, me le abolí, este platillo, y pues bueno, mientras se integra esto, vamos a dejar que hierva unos 5-10 minutos, vamos a dejar que este es un poquito más, y ahorita, emplatamos, voy a voltear mientras mi pan, y ya se está dorando, y ahorita les enseño, el resultado final, de este rico platillo, bueno, ya está nuestro pan, ya cuando se doró bien por ambos lados, y con la mantequilla, ya nada más pones un toque de ajo a tu gusto, y ahora sí, pues ya lo vamos a reservar en un plato, miren, así que ahorita vamos a ver cuánto nos da el juez, el juez de hierro, ¿tenía antojo? Pues aquí está el antojo cumplido, así que pues bueno, esto ya está que, ay, se andorla, digo, no, no es boda ni nada, ni aniversario, pero era una mejor que tenía mi amor, y bueno, esto ya está, ya nada más, este, vamos a apagar, y como les dije, voy a estar al emplatar, o ya cuando ya esté, vaciamos lo que haga en el salvado aparte, para que esto se termine de gratinación, y bueno, esto es nuestro, pues más un número, nuestro resultado final, se ve muy bien el champiñón, el pollo integral, y pues bueno, así queda nuestro pan, así con mantequilla, y ajo, madrugado, igual ustedes tienen otras cosas, lo que hay que alimentar, pues es de su gusto, así que pues es la hora de la certificación, de probarla, de probarla, hoy no, hoy no, oye, como, hoy quitamos, que es lo picante, sí, hoy fue como que algo más, ¿cómo se dice? de mantelas largas, que de hecho hace poquito cumplimos, ahorita les dije, no era nada especial, pero pues se la debía, ya que cumplemos meses de casero, pero bueno. Tu primero. Si integramos bien los sabores, o te faltan los principales menos, el piquito, ese es como que como el medio, lo que haces tu de pollo, ¿no? El pollito. A veces lo que llevo a hacer es, un poquito de, un poquito de, un poquito más de mantequilla, con todo esto, ¿ya? Y si me gustó, bueno, no porque yo les he dicho, pero, por lo mejor y si le faltó un poquito más de mantequilla, pero todo lo demás está muy bien. Esto está bien, es que, ya nada más depende también de qué tan cremoso que lo quieres, pero, creo que sí vale, 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 vale la pena. Esto, o sea, hace crunch. Entonces, pues tú, dinos si te gustó, no te gustó. Está muy rico. Creo que, este, es algo que podemos salir un poquito de lo de, un poquito de lo traíces, o alguna comida, algo especial, más, como un cumpleaños o algo, pues está muy bien. Y si no, pues, tú, ¿cómo se llama? No necesitas algo especial para, pues para hacerlo. Pero, pues, esta es una receta muy rica, muy fácil, ya saben, práctica y, pues, sobre todo, económica. Económica. Así que, pues, espero que les haya gustado este video. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Y recuerden de darnos like, de suscribirnos si no lo han hecho, de activar la campanita y de dejarnos los comentarios para ver qué es lo que les pareció este video. Así que, pues, nos vemos en un próximo video. Próximo video. Así que, no olviden dejar sus comentarios. Así que, nos vemos en un próximo. En el blog de la portana y mucho más. Bye. 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 Gracias.